Cúcuta 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 y teníamos un ministerio de calle y entonces pues empezamos a compartir también con los venezolanos, algunos de ellos empezaron a venir a nuestra iglesia, les empezamos a dar almuerzos todos los domingos, entonces quería saber más a fondo cómo era la situación en Cúcuta, así que me vine un día a explorar y precisamente aquí en esta isla encontré a tres chicos que estaban viviendo y que pude compartirles la palabra, darles algo de comida y hoy estoy aquí de nuevo investigando y mirando la posibilidad de empezar una obra. Estuvimos pues como conociendo la situación, llegamos al parque central que es un punto estratégico donde llegan todos los venezolanos a hacer sus vueltas, donde llegan los que no saben qué hacer, hacia dónde ir ni nada y empezamos a tocar, empezamos a compartir un poco sobre el evangelio y bueno digamos que como un primer impacto nos recibimos, como que nadie nos puso cuidado. Nos pusimos a caminar y encontramos a cuatro pelados que estaban ahí sentados, no estaban haciendo nada, estaban recién llegados también, no habían dormido, se habían venido desde Venezuela en bus, estuvieron como 20 horas en un bus y estaban ahí como esperando a ver qué pasaba y empezamos a hablar con ellos, los compartimos un poco, los conocimos un poco, comimos con ellos, ellos pues no habían desayunado ni nada, entonces compartimos con ellos algo de comida, después estuvimos con ellos todo el día, fuimos al río, ellos se bañaron, estuvieron ahí jugando. Luego tuvimos la oportunidad de conocerlos y de compartirles acerca de Cristo y mi deseo, mi anhelo es que ellos puedan tratar de dejar atrás las preocupaciones de su vida y que puedan empezar a seguir a Jesús con todos sus corazones. Fue pues como muy chévere ver en medio de esa incertidumbre de ellos, ese espacio como que se olvidaron de todo y volvieron a hacer ellos, eran jóvenes de entre 15 y 18 años por ahí. Después de eso, pues bueno, comimos con ellos, ya hasta la noche fuimos a una casa que ya Sam había contactado antes, donde se están quedando muchos venezolanos y fue en ese espacio donde empezamos como a hacer esos estudios bíblicos. Llegamos allá, hablamos con el Señor y pues bueno, también había como ciertas barreras ahí, como que al principio no había tanta simpatía, como que sí, como que sí, como que no, pero al final hicimos la reunión. Estuvimos cantando, estuvimos compartiendo de la palabra. Estaban estos pelados y estaban algunos habitantes de esa casa y fueron llegando esa misma noche, pues empezamos poquitos y terminamos como 10. Es la reunión. Fue chévere ver como a medida de que fue avanzando la reunión, la gente le fue llamando la atención de lo que estaba pasando y llegaron más. Y bueno, Sam llegó a nuestro... nosotros no lo llamamos ni siquiera a casa ni al arriendo, lo llamó más que todo el campamento, porque así vivimos y así lo llamamos, es por las condiciones como estamos, pero hemos tratado de que ese campamento esté lleno de mucha fe y esperanza. Llegué acá con muchas interrogantes, con mucho miedo, que el cual todavía lo tengo, pero ya la carga se me ha ido, poniendo un poco menos pesada. Gracias a Dios que he estado con nosotros en todo momento, porque no fue fácil llegar acá. Esa fue la primera noche. Ellos se quedaron ahí, nosotros al siguiente día volvimos y ya no había 15 personas, sino que había, no sé, como 20, 22 personas, como que los demás habitantes de la casa vinieron, llegaron personas de afuera. Y fue esa segunda reunión, fue pues muy chévere porque la gente realmente está muy necesitada y a pesar de los problemas políticos que hay en Venezuela, son conscientes que la verdadera necesidad es de Cristo y del Evangelio. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como el rey, paso a paso, paso a frente, paso a paso, paso a la vida, toda oración es por la mesa, todas las caminas, todas las caminas, todas las caminas, todas las caminas, y a nosotros llevar esa palabra del Evangelio a esta casa, vimos cómo el ambiente de esa casa empezó a cambiar, cómo entre ellos mismos eran roommates en la misma casa, pero no se conocían entre ellos, no se hablaban entre ellos, y fue a raíz de esto que empezaron como a hacer como una familia, como una comunidad. Y ha sido impresionante y ha sido muy grato ver cómo Dios ha respaldado esta obra que empezó, pues que empezó con nada, empezó con que llegamos a un parque sin un plan, sin nada y esperar a ver Dios con que nos sorprendía. Después que se fue, empezamos a fregar los platos, a acomodar la casa, la limpiamos, y después nos pusimos y nos sentábamos todos y empezamos a hablar cómo yo lo conocía a Samuel, cómo lo llevé, fue lo que me dijo aquí, les conté a ellos cómo fue. No, les dije pues que estaba pidiendo colaboración, trabajando, y pasó a Samuel, le dije que si me podía ayudar y me invitó a comer, y acepté, y así fue que lo empezamos a conocer. Este, al llegar acá, no sabía ni dónde, ni cómo, ni nadie que nos recibiera. Este, nos llamamos en el terminal Los Indestinos, porque nos estuvimos conociendo allí. Este, fue bastante triste, cuando vimos salir el terminal, y se enmenudo un poco la garganta, porque no fue fácil, esta decisión de cada uno de nosotros, los venezolanos que estamos acá, este, ha sido muy fuerte, porque cada quien tiene muchos motivos, ¿sabes? Y muchos motivos, la mayoría son tristes, el estar acá. Luego de llegar aquí sin saber, este, nada de, ni siquiera dónde se llamaban las calles, ni saber dónde se llamaba una persona donde podamos arrendar, este, bueno, fue, bueno, eso me queda sin palabras, porque, este, yo estaba con la compañía de mis tres hijos, y de verdad que es mucho más fuerte, puesto de que tenía menores de edad, sin saber dormir en la calle, este, tuvimos que pedir comida en los restaurantes, obviamente que esa parte ha sido muy fuerte, porque somos personas que estamos acostumbrados a trabajar para ganarnos la comida, más no para pedirla como unas, bueno, como unos indigentes se podrían llamar. Anoche, cuando veníamos hacia el hotel, ya era tarde, y nos encontramos una pareja de venezolanos recién llegados, no, no sabían qué hacer, no tienen amigos acá, no tienen a nadie aquí en Cúcuta, y realmente fue triste ver esa situación de ellos, cómo les tocó dejar a sus familias en Venezuela, para venir a Colombia a encontrar algo que ni siquiera ellos saben qué es, y realmente es triste porque, así como ellos, son miles de venezolanos que todos los días están entrando a Colombia. Yo esperaré, yo esperaré, por tanto diré, el Señor es lo que tengo, y solo en Él, yo esperaré, y solo en Él, yo esperaré, porque grande es su fidelidad, cada mañana es nueva, es su fidelidad, es su fidelidad, es su fidelidad. ¿Qué hago? Trabajado, eh, viendo colaboración. Yo llegué a Cúcuta, porque ayer me decía, la cosa estaba ruda, porque no se consigue nada, medicamentos, comida, nada. Siento que son mis hermanos, como que si nos estuviéramos criando de una, como que sí, estamos creciendo todos juntos, y de verdad que le doy gracias, no solamente a Samuel, sino a parte de su equipo. Recordar lo bueno que ha sido con nosotros, y de pronto al pensar en ti, así encontrar el ánimo y la esperanza para seguir perseverando en medio de la lucha. En todo tiempo y en todo lugar te queremos adorar, y reconocer que tú eres Dios y tenemos motivo para adorarte. En tu nombre, Jesús. Amén. Música 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 Toco ahora, leo de mi país, leo de mis padres, que es la parte que más me hace sentir que... no puedo compartir con mi mamá, que sabes, yo le escribí a mi mamá por Facebook que... que se sintiera un poco más tranquila, porque había conocido un equipo de personas, de jóvenes como yo, que... que no estoy sola, que Dios está conmigo y tenemos un grupo de amigos que sin conocerlos nos cuidamos el uno al otro, y que estoy estudiando la Biblia para que ella esté más tranquila, porque no es fácil para una madre desprenderse de una hija donde... una mala palabra, que me tuve que despedir ese día, wow, no es fuerte y se me hace sentir muy mal. Música Música Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta, Música Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Música No podemos hacer mucho por todos ellos, pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos, y sí le pido a todas las personas que puedan, que vean este video, que nos incluyan en sus oraciones. Realmente la situación acá es muy difícil, ya se está saliendo de las manos de las autoridades de Cúcuta, la inmigración es altísima, como dije, son miles de venezolanos que diariamente entran, y pues únicamente Dios es el único que puede darles una respuesta a ellos. Él es el único que puede darles esa paz y darles esa tranquilidad, y él es el proveedor, él es el proveedor de los países, de las familias, de las comunidades, y pues es importante que como Iglesia Unida que somos, siempre estemos en oración por Venezuela, por su gobierno, por todas las personas que están viniendo a Venezuela diariamente, y pues que se están quedando acá, también se están yendo por varias partes de Colombia, incluso de Sudamérica, pero la situación no cambia y no va a cambiar por ahora, solamente es la Iglesia quien puede hacer un verdadero cambio, y ese cambio no es nada más allá que podamos hacer, sino oración, orar por Venezuela, orar por Colombia, por Cúcuta, y para que el Señor tenga el control de esta situación, pero más que todo para que esta situación pueda ser como una catapulta para poder expandir el Evangelio por Cúcuta, por Venezuela, y hasta el fin de la tierra. Es la primera vez que me encuentro en esta etapa de mi vida, pero siempre y cuando con humildad y respeto, tratando de guiar a mis hijos en este nuevo proyecto, que la vida nos tocó, y si Dios nos está tocando es porque estamos siendo bendecidos por Él, y amén, y alabado sea el Señor, y le damos gracias hasta por no tener comida, hasta por no tener donde dormir, le damos gracias porque Dios sabe lo que está haciendo, y sabe que nosotros somos fuertes, capaces de superar todas esas metas que Él nos coloca, y quizás son pruebas, y pruebas que la vida pone, y de aquí estamos nosotros como todos los venezolanos, fuertes y con bastante amor y cariño para hacer las cosas. Es interesante que Jesús mismo dijo que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, que un camello que entre por el ojo de una aguja, y da a entender que cuando uno está bien en la vida, cuando uno se puede sostener por su propia cuenta, uno casi no busca de Dios, pero el contrario es cierto, para los que están en medio de desesperación, de necesidad, yo creo que Dios quizás puede utilizar esas mismas situaciones políticas o económicas para que las personas busquen de Él. Y adiós mañana muchachos, todos pueden intentar, pueden llevar a un amigo si tú quieres, y allá van a estar repartiendo bebidas, repito, cocina, así, y lo más importante, van a recibir palabras de vida, vamos que le puse un cienquito que se las diga a Dios, y allá, ahí sí es difícil, voy yo, voy yo, voy yo, voy a pasar el día cocinando mañana, que te voy a hablar, es que tú bebés, tú bebés, ya cocina, a verla, no me decís, vamos a hacérseme una tizaca, no, para que tú no pasas, no, el vídeo no llamo, ¿cómo lo vas a hacer tú Elisa? yo voy a, mira cómo voy a llegar yo, esa te lo han dicho, llégalo Samuel, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? yo soy de Marascucho, ah, Maracaibo, mira te cuento, yo soy Barlovento, y tenemos un encuentro con Dios, que nos están brindando el apoyo, la fuerza, la esperanza para salir adelante, te invito, vamos al hotel, ¡Uh! ¡Vamos! 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 Samuel, cuentas con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué vamos a hacer? y queremos crecer, crecer y para eso vamos a trabajar, me siento sumamente bien invitando a las personas. Esta noche vamos a tener la primera reunión afuera de esa casa, y hay mucha expectativa, ellos mismos, los de la casa están invitando a otras personas, están invitando a otros venezolanos que están en la misma situación, que apenas llegan acá, no saben qué hacer, y pues este es como ese primer refugio, que es como lo que queremos que sea visto, como más allá de darles comida, darles dinero o lo que sea, les estamos dando una verdadera palabra de vida, y eso es lo que más significa, y eso es algo que ningún gobierno, que ningún presidente les va a poder quitar, y ellos están entendiendo eso, que primeramente, si buscan el reino de Dios, el resto de cosas vienen por añadidura, pues porque Dios, Dios así lo ha prometido. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad. Entonces cantemos otra vez al que está sentado en el trono, ¿vale? Sara, ¿tú puedes repartir esas hojas? Sánchez. Hola, buenas noches. Todas caen, todas caen, 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 caen. Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas, y nuevas de salvación. Amén. Esa mujer que entró a la casa de un tal Simón, un fariseo, ella, mientras Jesús estaba comiendo, no le importaba lo que pensaban las demás personas, sino que ella atrevidamente fue a los pies de Jesús y con sus propias lágrimas, así como aquí tú estás derramando lágrimas hoy. Esa mujer en ese entonces derramó sus lágrimas a los pies de Jesús y con esas lágrimas los lavó. Quiero que ustedes entiendan a qué es lo que se está apuntando este libro. Este libro no es solamente una historia de un hombre y de una mujer. Este libro no solamente es una historia de cosas bonitas, es una historia real que sucedió, pero está apuntando hacia algo muchísimo mejor. Mira que nosotros, todos, cada uno de nosotros, de alguna forma u otra nos podemos comparar a Ruth. Nosotros somos personas que hemos sido abandonados, hemos sido personas desamparados, personas quienes en algún sentido hemos tenido que salir de nuestras tierras para sobrevivir en algún otro lugar. Y nosotros tenemos muchas dificultades en esta vida. Entre ellas la más grande es que Satanás está para matarnos. Satanás está para destruir y él nos está causando daños. Él no quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces él trata de hacer todo lo contrario para que no podamos conocer a Dios. Pero, ¿saben qué? A pesar de todo eso, a pesar del hecho de que nosotros estamos prácticamente muertos, dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros pecados, que la consecuencia del pecado es muerte y que no hay esperanza en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos hacer lo suficiente para ganar la salvación. Tú eres mi Señor y Salvador. Perdóname Dios. Te amo. Amén. 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 Podemos darles una casa, ni darles un trabajo, ni darles un sueldo, pero de lo que tenemos les damos y realmente lo que tenemos vale más que todo el oro junto. No le tomaba como que dice el valor, ¿sabes? El valor a todo lo que Dios hizo por nosotros, a todo eso. Nada más el pensar, ¿sabes? Que puede existir una persona que pueda dar su vida por ti sin saber si eres prostituta, drogadicto, enfermo, agradecido, o sea, sin tú ni siquiera saber que esa persona te puede responder. Se siente totalmente diferente, me siento otra persona, ¿sabes? Se siente totalmente diferente, me siento otra persona.